para guardar un proyecto accederemos a la pestaña de archivo y seleccionaremos la opción de guardar como una vez aquí deberemos escoger la carpeta en la que vamos a ubicar el archivo y asignarle un nombre adicionalmente si desplegamos esta pestaña veremos todos aquellos formatos en los que podremos guardar el proyecto si lo que queremos es exportar el diseño un formato de imagen fija usaremos la opción de exportar imagen png esto abre un panel a la derecha donde podremos especificar si queremos exportar el diseño comprendido dentro de la página o documento el dibujo es decir todo el diseño independientemente de si está o no comprendido dentro de la página una selección o exportar una parte del diseño personalizada indicando sus proporciones una vez decidido cuál será la forma de exportación clicaremos en exportar como y nuevamente deberemos asignar una ubicación y un nombre a la imagen resultante